Jesús Jesús ¡Gracias por tu amor! ¡Gracias por su amor! ¡Gracias por tu amor! Señor, esperanza de vos, tu victoria va a resucitar. Inicia desde que duerme en ti, cuando regrese y respetará tu hermano estar. Nuestro visitado será el que se oye aquí, mi volumen será su cuerpo inmortal. Nuestro visitado será el que se oye aquí, mi volumen será su cuerpo inmortal. Gracias a tu amor, gracias a tu amor. Gracias a tu amor.